¿Cuál es el día que conocí a Carlos? Y me ayudaba a evaluar el curso junto con otros participantes. Ese día, por razones ajenas de mi voluntad, llegué tarde, lo cual me causó un gran disgusto. Y en ese momento que entro en salud, está Carlos diciendo algo que me disgustó todavía más. Bueno, no era la mejor manera de comenzar un curso. Carlos lo notó. Yo me sentía muy incómoda, sin embargo, Carlos siguió dando su curso, sus ejercicios, hablando. Y ya a media mañana, a mí se me había olvidado todo el disgusto. Yo estaba completamente inmersa en lo que Carlos estaba facilitándonos en el salón. Y comencé a reflexionar sobre todas las cosas que estábamos haciendo. Yo diría que comenzó un despertar. Y yo creo que lo que Carlos hace es, precisamente, hacer que despertemos. Que podamos, después de despertar, darnos cuenta de qué tenemos alrededor y obtener una gran cantidad de información útil para nuestras vidas. Esa fue mi primera experiencia con Carlos. Cuando terminé el curso, yo estaba tan enamorada de lo que él hacía, que ya no era que la Goven me mandaba los cursos de él. Sino que cada vez que él dictaba un curso, yo asistía al curso por mi propio interés. Así pasaron estos tiempos, nos hicimos muy amigos y yo trabajaba en la Goven, no podía trabajar con él. Y sí colaboraba mucho en las cosas que él estaba haciendo. Puedo decir que yo he visto el crecimiento de Carlos en su trabajo. Llegó en noviembre del año que lo conocí, que fue en 1992, para ser exactos. El 26 de noviembre, emprendimos un viaje hacia la Cocuiza, en Guiripa. Y la idea era que al día siguiente comenzábamos un taller que iba a durar hasta el domingo. La noche empezamos el taller con ejercicios y demás, la comida, esto es muy agradable. El 27 de noviembre de 1992, en la mañana, nos despertamos con una desagradable sorpresa. Sin embargo, Carlos hizo que nosotros, los que estábamos participando en este taller, nos mantuviéramos allí y en esa realidad, y nos olvidáramos lo que estaba pasando en Caracas. Porque no teníamos otra solución. No podíamos venirnos a Caracas, teníamos que continuar donde estábamos. Y qué mejor cosa que hacer que dedicarnos al taller que él estaba dedicando. Cuento estas dos anécdotas, para que ustedes vean el tipo de persona que es Carlos, las cosas que puede lograr. Y además, lo que él facilita, lo que él enseña. Particularmente, soy una firme creyente en el modelo de los siete pilares del éxito. Creo que cada pilar contiene algo que es necesario para el otro pilar. No podemos decir que son cosas independientes, sino que es algo político. Es algo que está todo inmerso el uno en lo otro. Son siete pilares que permiten que los talleres que diseña Carlos sean de una gran flexibilidad y se puedan adaptar a muchísimas cosas. Yo he compartido con Carlos muchas cosas y sobre todo he compartido mucho de este sueño del libro. Desde que lo conocí, él hablaba del libro. Ya el sueño se ha hecho realidad. Y esta noche estamos aquí bautizando el libro. Yo siento que el ser humano está confundido durante mucho tiempo en su vida. Y cuando se aclara, está viejo. Yo siento que muchas veces uno en la vida, por error, elige una profesión equivocada. Y cuando pasa el tiempo y se da cuenta, en vez de ser economista, como una vez me lo dijo un señor, descubrió que él quería ser carpintero. Uno a veces trata de aprender a ser padre y a veces uno hace unos cursos, a veces uno lee libros, etc. Y cuando ya casi siente que está aprendiendo, no que es padre todavía como un buen padre, sino que está aprendiendo, ya los hijos están grandes. Y en mi experiencia, dentro de mi proceso, he sentido que el foco, el norte de este proceso en que estaba envuelto, es como desarrollar un ser integral, alguien que madura, alguien que está consciente. Y no pasa solamente en eso, pasa también en muchos aspectos y en muchos contextos de la vida, que uno se pregunta, ¿pero qué estoy haciendo si eso no es lo que yo quiero hacer? Hay un conflicto entre lo que yo hago, lo que siento y lo que pienso. Y esa aclaración de solamente entender que lo que yo siento, pienso y hago debe ser lo mismo, pasan muchos años para que uno a veces se aclare y se diga, oye, de verdad que lo que yo quiero hacer es esto, como encontrar su misión. El proceso de desarrollo de los siete pilares comienza con el primer pilar que es la autoconciencia. La autoconciencia no es otra cosa que un despertar, que un darse cuenta. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a observar sin emitir juicios, sin evaluar y sin juzgar. Generalmente uno cuando piensa, está pensando y analizando y evaluando y no está disfrutando el momento presente. No está en contacto con la naturaleza interna o con la naturaleza externa. Y en ese proceso de observación está como muy ocupado, está como dividido. Uno está a veces en la playa preocupado por el trabajo, a veces está en el trabajo preocupado porque no está en la playa, cuando uno está con los hijos, está pensando en el trabajo y a veces no tiene el tiempo para con calidad dedicárselo a ellos. O está en el trabajo preocupado porque no le dedicó tiempo a sus hijos. Yo siento que uno está como dividido durante mucho tiempo en su vida, ¿no? Y quizás mi intención, y no es que yo creo que estoy listo, porque evidentemente el proceso nunca está listo uno, es seguir creciendo y descubriendo y experimentando sobre todo lo que significa estar vivo. Y cuando uno empieza a desarrollar el sentido de la observación y observa con atención, sin emitir juicios y sin evaluar, pasa un segundo proceso dentro de esa autoconciencia a empezar a conocerse a sí mismo de una manera más honesta, de una manera más transparente, ¿no? No de una manera mecánica, reactiva, sino de una manera consciente, ¿no? Y en ese proceso de conocerse a sí mismo, tiene que empezar a conocer cuáles son sus fortalezas, sus limitaciones, sus oportunidades y sus riesgos. Conocer su flor. ¿Cuál es mi flor? ¿Dónde estoy y hacia dónde voy, no? Hay un cuento que muchos de ustedes lo conocen, que un señor va caminando y se le cae un ojo y lo recoge. Y en vez de colocarlo hacia afuera, lo coloca hacia adentro. Cuando lo abre, se asusta con lo que ve, e inmediatamente cuando lo coloca hacia afuera, suspira y dice, ¡ah! Porque realmente es muy sabroso criticar y juzgar hacia afuera. Pero voltear con los ojos para adentro requiere de coraje. Porque da miedo. Pero como dicen muchos psicólogos, que crecer es doloroso, pero no crecer es más doloroso todavía. Cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, es importante entender que es vital alinear los pensamientos, las emociones y las acciones. Yo tengo muchos años diciéndolo, ponerle orden en la PEA. Pensamiento, emoción y acción. O sea, que lo que uno haga, lo sienta y lo piensa. Cuando uno empieza a integrarse, se encuentra y no empieza a buscar fuera de sí mismo. Porque uno se la pasa buscando afuera lo que realmente está dentro de uno mismo. Y encontrar es presente, buscar es futuro. Picasso lo dijo una vez, a mí me llamó la atención cuando dijo, yo no busco, yo encuentro. Porque encontrar es presente y buscar es futuro. Y cuando uno empieza a observar, conociéndose a sí mismo y alineando la PEA o los pensamientos, emociones y acciones, se dispara automáticamente en nuevos niveles de conciencia y responsabilidad y dual para iniciar un periodo de transición, transformación y cambio de unas conductas por nuevas conductas. Y ese despertar, lo que se focaliza o lo que se orienta es para encontrar la misión. O sea, mi misión. Mi verdadera misión. Yo estuve mucho tiempo trabajando con adolescentes y yo disfruté enormemente el poder ver cómo los adolescentes, al hacer una conexión con su misión y con su esencia, automáticamente les cambiaba la cara. La pupila se dilata, hay una emoción y en ese proceso de descubrir y encontrarse, ellos están como más claros para poder elegir la profesión, la vocación. Para no ser escogido. Y hay una diferencia entre elegir y ser escogido. Muchas veces es escogida porque lo que está estudiando no lo termina. Muchas veces la gente no elige adecuadamente lo que quiere sino siente que es escogido por otro. Y en Colombia diría esto y no pasa nada. Aquí quizás mueve un poquito más el piso. Pero hay que elegir para no ser escogido. Porque a veces uno es escogido muchas veces y no supo elegir. Y me refiero a cualquier contexto de la vida. No solamente en uno, sino en cualquier contexto de la vida. Cuando uno empieza a despertar y a tomar conciencia al despertar y a estar abierto lo que quiere es sólo información útil. No quiere cantidad sino calidad de información. Y don Pedro me decía que en el transcurrir del tiempo la sabiduría lo enseñaba a poder elegir sólo lo que él quería. No a la información en cantidad sino en calidad. Ya no leía cualquier libro. Ya no veía cualquier película. No salía con cualquier persona sino sabía. Tenía claro, como dice Mercedes Sosa en la canción Gracias a la Vida, que desde lejos yo sé el hombre que yo quiero. Cuando uno empieza a tener claro la vitalidad y la importancia de manejar sólo información útil, que por cierto yo estuve muchos años ligado a la tecnología, trabajando con computadores, haciendo una cantidad de sistemas y me di cuenta que el 90% de la información que habitualmente maneja uno en una empresa no sirve. Yo estuve 18 años en computación. Estuve 10 años aliado con IBM. Y en esa experiencia que tuve con 3 años con Miguel Arroyo y asociados, una firma de auditoría, yo entendí perfectamente que la calidad hace que el ser humano sea más inteligente, más creativo, maneje mejor el tiempo y disminuye sus niveles de estrés. Pero ¿cómo manejar la información útil? Evidentemente hay que tener claro el objetivo, el foco, que es lo que a veces nosotros no descubrimos sino en el transcurrir los años cuando entendemos qué es lo que realmente queremos. Porque a veces no tenemos el foco claro. Y en la ruta y en el proceso nos desviamos muchas veces y después retomamos, pero el tiempo pasa. El tiempo pasa inexorablemente y nunca más regresa. Lo que tú no haces en este momento, aquí y ahora, se convierte en historia y en quejas y reclamos y en explicaciones. Que esas son otras de las cosas interesantes que he descubierto en mi vida. Que uno está, generalmente, porque al no estar claro, reacciona naturalmente y lo que hace es empezar a dar explicaciones. Tú le reclamas a alguien y en vez de decir es verdad, tienes razón, me equivoqué. No, empieza a justificarte todo porque no lo hizo. Todas esas explicaciones que a veces lo que hacen es desgastarse uno y perder tiempo. Pero cuando uno tiene el objetivo claro y empieza a seleccionar solo información útil, automáticamente desarrolla esa creatividad, esa inteligencia, toma decisiones más asertivas y estimula acciones concretas al éxito. Entonces uno despierta, ¿qué quiere? Solo información útil. Calidad y no cantidad. Yo cuando descubro algo, de repente muchas veces en los cursos la gente sale con un determinado conocimiento en cualquier curso y quiere transferírselo a su pareja. Quiere que su pareja haga el curso. Quiere que su pareja lea este libro y empieza uno a la necesidad de empezar a qué? A comunicarse y a contar algunos cuentos, algunos chistes para que la otra persona vea si se da cuenta. Yo tengo el caso de una señora que una vez me dijo, me llamó muy emocionada y me dice, mire, ¿qué es lo que usted me hizo con mi marido? Y yo no sabía quién era, ¿no? Sí, porque él es una de esas personas que anda siempre con ese rectil, con ese cerebro alborotado de la rabia, las reacciones, etcétera, ¿no? y él vive en San Antonio y cuando llegó a San Antonio perdió la maleta y cuando pierde la maleta la mujer creía que le iba a ponerse fúrico, que iba a reclamar, que iba a hacer una cantidad de cosas y la mujer le dice, él le dice a su mujer, mi amor, no te preocupes, hay que accionar y no reaccionar. Y la mujer se la queda viendo sorprendido y me llama y me dice a mí, este, mira, este, ¿qué fue lo que tú le hiciste? ¿qué fue lo que le enseñaste? Yo creo que tú me lo enseñas a mí. Y yo, ¿cómo les podía explicar? Bueno, si nosotros manejamos el término de acción que es conciencia y reacción es inconsciencia, cuando uno acciona está consciente y piensa antes de hablar, conecta su lengua al cerebro antes de hablar y cuando uno reacciona emocionalmente expresa lo primero que le viene, ¿no? Y la lengua es castigo del cuerpo y flecha disparada no tiene regreso, ¿no? Cuando él entonces empezó a actuar de esa manera, la mujer se sorprendió y me dijo, yo quiero que usted me enseñe, ¿no? Y bueno, es un proceso vivencial, no es fácil de decirlo, usted experimentó con su marido algo y bueno, qué bueno, ojalá que eso le quede en el tiempo, ¿no? Porque no es solamente que sea una reflexión pasajera y si uno maneja eso de una manera no adecuada es peor no haberlo entendido porque es preferible ser ignorante y no tener un conocimiento y después no aplicarlo después, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a comunicarse, el punto de la comunicación fundamental empieza con la capacidad de escuchar, ¿no? Y lo que yo he aprendido y he descubierto que el 80% de nosotros no sabe escuchar porque compara, evalúa y cuando el otro habla en vez de quedarte la boca mentalmente y estar en silencio, uno está procesando y está esperando que el otro respire para todo hablar. Entonces, escuchar con atención es un arte y no es fácil desarrollarlo, ¿no? Pero no solamente al escuchar tienes ya el proceso de lo que es la comunicación integral, ¿no? Si no es necesario ser coherente, organizar las ideas al hablar, ser claro y preciso, usar palabras que la otra persona entienda, ¿no? Porque evidentemente las palabras que uno utiliza si la otra persona no tiene el significado o que tú le quieres dar la connotación, evidentemente hay un problema de comunicación y no quizás por la palabra, sino por el significado de la palabra. Entonces, ser coherente, ser claro y preciso y respirar cuando uno habla, hacer pausa, es vital para lograr esa comunicación integral. Pero también la cara tiene que ayudar porque no basta solo con palabras bonitas que me las leí en un libro o que las tengo claras, sino que la cara debe ayudar. Yo debo estar convencido de lo que yo estoy diciendo y muchas veces cuando uno habla la cara no ayuda, ¿no? Yo soy flexible. O cuántas cosas no le captan a uno porque uno dice una mentira, ¿no? Porque la cara no ayuda, ¿no? Entonces, ser congruente es un paso importante, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empezaba a ir a los cursos, quizás por aquella época cuando yo te conocí a ti, yo estaba muy emocionado con la coherencia, ¿no? Porque, y mucha gente cree que es así, hablar bonito y tal y no se dan cuenta que la cara no ayuda, ¿no? Cuando yo empecé a entender que no es solamente hablar, sino que hay que sentir lo que uno está diciendo, con un chale, eso me puso a pensar en si yo sigo en esto o no, porque a veces uno tiene dudas y tiene que hacer algo o lo que está haciendo es correcto, seguirlo haciendo y si uno tiene los conocimientos reales para poder ser un mentor y no un asesor. Porque un mentor es el que no solamente te dice, sino que ha pasado por ahí y ha resuelto el problema, ¿no? O sea, que logró transcender una limitación que tenía y puede ayudar a otros, como en Alcohólicos Anónimos, como en Drogadictos Anónimos, que han pasado por ahí y saben lo difícil que es dejar de fumar, ¿no? O lo difícil que es dejar de beber, ¿no? Cuando uno empieza a sentir la congruencia y a sentir que realmente uno está en sintonía entre el cerebro y el corazón y hay una alineación cerebro-corazón, empieza uno a tener más fuerza para ir a la último paso que es la conducta, ¿no? Que es la A, pensamiento, emoción y acción. Cuando uno empieza a lograr una comunicación coherente, que uno organice las ideas al hablar, que uno sea congruente, que la cara ayude y que uno sea asertivo, que diga las cosas en el momento oportuno, entonces está logrando realmente una comunicación donde tú sientas que la persona está hablando de una manera integral. Pero también es importante cerrar los ciclos de la comunicación que es validar si el otro entendió. Puede ser que no comparta los puntos de vista, ¿no? Pero entendió, oye, esa pared es verde, sí es verde, pero yo la quiero roja, ¿no? Ok, pero tú entendiste que yo te dije que la pared era verde y que lo que yo estoy diciendo es al final que la pared es verde, ¿no? Entonces cuando uno despierta, que a veces uno despierta, a veces uno no despierta, a veces la gente se muere sin haber despertado, ¿no? Y esa es otra realidad que yo también he aprendido. O sea, quizás no tanto la he leído en el libro, sino después que pasa el tiempo me he dado cuenta, ¿no? Porque hay cosas que uno piensa, pero cuando pasan los años, como dice Chopra, yo cuando era chiquito estaba claro, pensaba que el dinero era importante, ¿no? Ahora que estoy viejo estoy totalmente seguro, ¿no? Que es otra cosa distinta al que uno piensa algo porque lo leyó bonito en un libro, ¿no? Sino porque lo ha vivido, lo ha experimentado, ¿no? Y cuando uno empieza a entender que la validación es importante, ¿no? El asegurarte si el otro entendió el mensaje, si lo que tú le dijiste de alguna forma tiene una señal clara, ¿no? No solamente el gesto de ¿cuántas veces no hemos visto nosotros así? Y después cuando vamos al detalle, no a lo explícito, sino a lo obvio, sino a lo explícito empezamos a darnos cuenta que no es eso lo que yo te quería decir. Pero la gente por salir al paso dice que sí. Una vez que uno se comunica y logra una comunicación integral, ¿qué pasa? Después, pasamos al cuarto pilar, que es el manejo de las diferencias, la diversidad y los conflictos. La gente que se escucha, si se escuchara cuando habla, sería capaz de decir esa voz no es mía. Es impresionante la cantidad de cosas que yo he aprendido tras el tiempo para darme cuenta de que las personas estamos a veces no focalizadas en un proceso de crecimiento, sino llenándonos de conceptos de información y de repente cuando estamos viejos no damos cuenta que no vivimos la vida, ¿no? cuando uno empieza a integrar eso empieza a tener una comunicación integral y empezar a entender que cada persona y cada cabeza es un mundo y que las diferencias en vez de ser problemas son oportunidades para aprender a crecer. yo le agradezco a todas las personas que han estado conmigo en estos 22 años facilitadores y participantes que a través de sus diferencias los que se han arriesgado a decírmelo porque hay unos que le tienen miedo a decir las cosas como las sienten gracias a ellos yo he aprendido muchísimo. Entonces el desarrollo de la inteligencia cognitiva es importante evidentemente uno tiene que estar expandiendo esa conciencia incorporando una información un release permanente la limpieza de las emociones también es importante rabia dolor y miedo si no limpiamos la rabia el dolor y el miedo es difícil que surja el amor hay personas que aman pero con rabia o cuando aman su expresión es completamente distinta aunque están amando pero de una manera muy particular cuando uno limpia rabia, dolor y miedo es más fácil que surja el amor porque está más limpio porque está más claro porque es más transparente y se expresa sin posesión se expresa de una manera natural y la inteligencia práctica que es una de las que más me encanta a mí en el transcurrir del tiempo que es la inteligencia situacional que es de acuerdo a la situación tú eliges solo la información útil para poder en ese momento decir lo que tienes que decir no de acuerdo a lo que tú crees ni de acuerdo a lo que a veces tú sientes sino lo que en ese momento conviene decir y muchas veces por no aplicar la inteligencia práctica reaccionamos en vez de accionar la inteligencia práctica no es otra cosa que observar la situación sin juicio sin evaluación manejar solo la información útil poder lograr comunicar esa información útil a pesar de que el otro no comparte tu punto de vista y en ese momento al tú accionar con un modelaje apropiado diciendo quizás lo que en ese momento tú crees que debes decir o lo que debes decir para lograr que el otro pueda empezar a escuchar y poder de repente evaluar la posibilidad que no es el único que tiene la verdad porque uno a veces cuando está solo cree que es perfecto pero cuando tiene una pareja el espejo empieza a aparecer y cuando el espejo empieza a aparecer uno no quiere ver eso ahí uno lo que quiere es que lo vean como uno cree que es pero cuando el espejo empieza a aparecer y te empieza a decir cosas que no te gustan ahí empiezan las diferencias y si uno tiene la apertura de escuchar con atención y poder entender y la persona pueda sustentar sus puntos de vista evidentemente en ese momento hay un proceso de expansión y crecimiento cuando uno madura y aprende a manejar las diferencias y no cambia la pareja no le exija a la esposa que le haga las cosas que la mamá le hacía yo recuerdo que hay muchos casos que uno a veces aspira que la esposa de uno se parezca a la mamá de uno porque hace cosas que a la mamá de uno le gustaban o en comida o en ciertos otros detalles y de repente la esposa o la mujer a uno le dice mira yo no soy tu mamá cuando uno empieza a aceptar a la otra persona tal cual como es si maneja las diferencias puede evitar entrar en conflicto porque cuando uno no maneja las diferencias o sea que no acciona sino que reacciona de manera impulsiva y emocional evidentemente es más fácil entrar en conflicto entonces el proceso es aprender a manejar las diferencias para evitar entrar en conflicto ahora una vez que uno entiende y madura para poder lograr de alguna manera entender que cada cabeza es un mundo y que para poder manejar las diferencias tenemos que entender al otro y escuchar al otro y en ese proceso de comunicación empiezas tú a ya intercambiar y pasas al quinto pilar que es la sinergia equipo que es la integración que hay visión compartida que hay complemento que hay cooperación que hay todo un esfuerzo para lograr que cada parte de ese equipo se multiplique y se logre la sinergia requerida para lograr objetivos para aumentar efectividad para incrementar la productividad y para potenciar obviamente ese equipo hasta una mayor rentabilidad una vez que tenemos claro ese proceso de la sinergia pasamos al sexto pilar que está vinculado al manejo óptimo de los recursos la tecnología es un recurso el tiempo es un recurso las reuniones que se pierde a veces son increíbles el problema que conlleva o que conduce una extensión de reunión tan larga entonces uso de tecnología manejo del tiempo y hay un recurso importante que muchas personas no toman en cuenta que es que debemos tener una salud física mental espiritual y emocional porque el cuerpo es un recurso y gracias al cuerpo que estamos aquí si no empezamos a cuidar nuestro cuerpo si no empezamos a limpiar las emociones que no nos dan satisfacción si no hacemos una conexión con nosotros puede ser el ser interno puede ser Dios puede ser naturaleza yo no hago ninguna distinción en particular porque pienso que el proceso vivencial lo más importante es la experiencia y es para que alguien hace sus conexiones de alguna manera una amiga psicóloga me dijo lo bueno que tú manejas es que ningún psicólogo se enrolla contigo porque eso es gestal eso es de AT eso es psicoanálisis eso lo dijo Jung lo dijo Freud pero yo en ningún momento como no estoy aplicando conceptos sino experimentando lo que es estar vivo y en la medida que uno experimenta descubre y cuando descubre aprende entonces yo no tengo ningún conflicto con muchos de los puntos ni las teorías que existen porque no tengo en absoluto diferencias con esas cuando tú empiezas a manejar los recursos y empiezas a entender la importancia de entender que uno está aquí y si quiere seguir estando aquí tiene que hacer un equilibrio en su vida no todo el tiempo puede ser trabajo porque cuando estamos todo el tiempo en el trabajo abandonamos otras cosas y hay personas que están el 80% de su tiempo focalizadas en el trabajo y no disfrutan el estar vivo entonces cuando uno empieza a voltear con los ojos para adentro y entender que el cuerpo es un recurso a partir de ese momento empieza a establecer espacio para poder lograr fluir en los diferentes contextos en vez de estar luchando en uno de los contextos que a veces uno se apega bueno una vez que uno tiene claro que hay que manejar los recursos tecnología tiempo dinero cuerpo reuniones dinero toda esta cantidad de cosas entonces uno pasa al séptimo pilar que es el nuevo liderazgo para mí el nuevo líder que por cierto yo creo que es que hace en muchas partes no solamente aquí sino en otras partes también es aquel que aparte de que aprende a manejar la incertidumbre aparte de que maneja las presiones y que tiene claro que tiene una visión y que tiene un foco y que tiene un norte y que en la medida en que él desarrolla estas competencias estas habilidades estas destrezas ya él no solo quiere que él sea el único que esté manejando eso sino que empieza a su equipo a ayudarlo a qué a que despierte a que tenga conciencia de cuál es su rol y cuál es su misión a veces hay personas que hay que decirle mira tú no estás aquí porque honestamente no puedes seguir aquí porque no tienes las competencias técnicas ni personales para estar aquí sobre todo esas personas que tratan muy mal al cliente y uno tiene que decirle mira yo creo que es mejor que tú metas y te encierres con una computadora y te olvides de atender a los clientes entonces cuando uno empieza a liderar empieza un proceso de transformación en su empresa a donde cada persona empieza a descubrir cuál es su misión cuál es su rol y cuáles son sus metas y sus objetivos que empieces a estimular que sólo se maneje información útil confiable y oportuna que empieces a estimular un mejoramiento de las comunicaciones no solamente las comunicaciones hacia afuera sino las comunicaciones hacia adentro y que exista un manejo de las diferencias y los conflictos para lograr la madurez y lograr una auténtica sinergia e integración de equipo y que no se olviden que ese equipo tiene que manejar recursos para luego desarrollar un nuevo liderazgo este proceso que yo le estoy contando es la experiencia mía de estos 22 años que estoy haciendo este trabajo y siento que cada vez más estoy más consciente de que falta mucho y que apenas estoy como empezando dentro de un proceso porque generalmente uno cuando cree que está listo ahí es donde menos está listo y a veces he creído que estoy listo y de repente una persona me dice algo y me tumba el paradigma y tengo que volver otra vez al principio autoconciencia información útil comunicación y sigue el proceso es un proceso iterativo estamos en los detalles en la totalidad y es un ciclo de vida el ciclo de la vida de la madurez que no termina nunca y a veces no empieza la invitación es que empiece mientras más temprano mejor yo tuve la oportunidad de estar en una cárcel con 30 asesinos y para mí fue la experiencia más difícil que he tenido en mi vida trabajar con 30 asesinos durante 3 días manejando el modelo para ayudarlos a ellos a el perdón las limpiezas emocionales el manejo de conflictos que allá se maneja de otra manera pero es conflicto igual el liderazgo que también ahí hay un liderazgo porque el que tiene poderes obviamente es el que controla y el que maneja a los demás y en la medida en que yo empecé a darme cuenta que lo que yo estaba manejando ahí funcionaba porque aprendí mucho con ellos pero también lo llevé una vez a los adolescentes con niños de 10 años 12 años y luego lo hice con 14 y 16 años y me di cuenta que por todos lados la situación es exactamente la misma o sea hay un proceso uno tiene que despertar la invitación a que despierten claro el despertar no es porque yo les hablo a ustedes que despierten o sea el despertar es que ustedes jueguen en serio porque lo único que juega en serio son los niños cuando usted conviertes en niño puede jugar en serio pero para convertirse en niño hay que despojarse un poco de muchas caretas y de muchas creencias para poder sentir el momento presente los niños siempre están en el momento presente cuando tú estás en ese proceso de vivir y sentir el momento presente empieza a ¿qué? a buscar información donde está la información útil calidad y no cantidad y así sigue la secuencia y el proceso de la comunicación manejo de diferencia sinergia, integración manejo de recursos y liderazgo la personalidad humana es bastante complicada y una de las cosas que la influyen mucho y yo soy yo viví de ello es el cómo es la niñez de uno cuáles son los genes que uno trae desde los ancestros cuál es la experiencia que uno tiene como niño como joven a medida que uno va pasando por el colegio que se forman estos grupos precisamente escolares que están los tipos que son chéveres y los otros que son más tímidos entonces hay una serie de cosas que definen el patrón de la persona en donde nace en donde se desarrolla ahí es donde a veces las personas salen con unos patrones de conducta que lo van a afectar toda su vida entonces quizás a través de esta teoría suya haya alguna manera de que estas personas tomen esta teoría como para poder transformarse y ser mejores adultos o sea ese es un tema que yo también he desarrollado el despertar como es individual no es colectivo cada persona tiene que en un proceso de repente le cae la locha y la forma como yo creo que se debe hacer es con mucho respeto y se invita a las personas a un proceso de juego y de ensayo y error con dinámica que puede ser cualquier cosa que la persona tenga que ser actor y no espectador cuando la persona empieza a ser actor y actuar y empieza a comparar no de manera así drástica sino que él se da cuenta que otros tienen competencia como las mejores prácticas tienen cosas que tú no tienes entonces hay un proceso de interacción y de trabajo porque todo fundamentalmente es poner a las personas en un proceso de espejo y de interacción sin evaluar sin hacer terapia sin confrontar una vez que la persona empieza a interactuar empieza a hacer cuenta oye pero esto está bueno y esto no lo hacía yo y empiezas tú a crear en la persona una necesidad de expandir la conciencia cuando una persona está viendo el mundo con un círculo pequeño está limitado hay una liga que nunca termina de romperse y se puede expandir cuando la persona empieza a expandir la liga ve otras cosas distintas a las que habitualmente no ve porque uno está preso entre sus paradigmas cuando uno empieza a darse cuenta que ir a los extremos y romper paradigmas es una oportunidad de cambio y de mejoramiento no porque te lo dijo alguien sino porque te das cuenta que te conviene porque hay otra cosa también que es importante la gente no cambia si no quiere la gente cambia porque dice concha yo quiero ser mejor yo quiero lograr mayor éxito en mi relación de pareja yo quiero mayor éxito en mi comunicación o sea todos tenemos cualquier cantidad de brechas de issues y de gaps cuando uno empieza a voltear con los ojos para adentro sin hacerse el araquiri porque la volteada con los ojos para adentro es con mucha conciencia y cuando hay mucha conciencia es irrespeto o sea tú no te vas a sentir mal porque no sabes algo sino más y le vas a agradecer a la vida que te diste cuenta de algo que no sabías cuando uno empieza a entrar en ese juego y a interactuar de esa manera ¿qué ocurre? que automáticamente tú empiezas a querer cambiar para mejorar pero a veces uno no tiene las herramientas o desde su óptica lo que ve hacia adentro no tiene cómo responder o no encuentra respuestas a sus preguntas pero cuando las personas interactúan con otras personas cada uno de nosotros tiene muchas respuestas cuando estamos abiertos a escucharlas vamos a tener nueva información útil y ese es un proceso que se da naturalmente o sea no hay una explicación concreta de despertar algunas personas despiertan cuando tienen una enfermedad seria otras personas despiertan justamente en el momento de morirse otras personas despiertan a los 15 años otras personas despiertan porque la pareja lo ayuda a ver eso hay otras personas que despiertan cuando están equivocados todo el tiempo y entonces empiezan a buscar otro camino distinto al habitual o sea los despertares son infinitos yo he visto dentro de mi experiencia muchos despertares y un despertar no es algo así que tú de repente ya estás listo apenas estás empezando en el primer nivel de conciencia que es el darte cuenta que no eres perfecto la humildad es importante para seguir el camino y ahí hay otro problema que nos apega a veces a esa actitud de defensa ataque y venganza evasión y olvido por defender tu historia genética cultural cuando uno se desprende se desapega y empieza a romper patrones y paradigmas está apenas empezando el camino y ahí no termina nunca entonces los despertares son cada vez más profundos y despertares en una cosa y no en otra o sea que no hay un despertar total yo desperté y no fumé más nunca desperté ahí quizás en la comida todavía me faltan todavía otros despertares más ¿no? todavía no lo tengo totalmente consciente y todavía no estoy seguro hasta cuando yo quiero pero estoy consciente de que yo soy el responsable de mi vida en la organización como esta que funcionaría como un individuo también hay un despertar hay otro conocimiento hay una presión de la información de calidad etcétera básicamente lo hacen también como lo enfrentan así a las empresas también digamos no lo han trabajado esa es una pregunta bien interesante durante toda mi vida yo había creído que hay que ayudar al ser humano internamente como primer paso pero ¿qué pasaba? que durante un tiempo la empresa me decía mira yo no te contraté a ti para que la gente despertara y se fuera de aquí y yo no te contraté a ti para que tú me crearas un conflicto y hubiera un divorcio aquí con la pareja ¿no? entonces yo empecé a preocuparme un poco porque me estaba dando cuenta que estaba brotando demasiado el avispero y bueno yo estaba en aquel momento en unas ondas de meditación más profundas íbamos a la naturaleza donde Ana donde tuvimos el golpe de estado justamente el 27 de noviembre y entonces era abrazar los árboles contemplar la naturaleza este hacer catarsis emocionales este hacer una cantidad de cosas que a mí me encantan ¿no? me parecen maravillosas y yo siento que eso es vital ¿no? pero entonces en el tiempo como uno se da cuenta porque uno no puede estar todo el tiempo tropezando con la misma piedrita ¿no? y me di cuenta que si yo seguía por ese camino sobre todo cuando las empresas empezaron a despertar que lo que querían no era crecimiento personal lo que querían era resultados retorno a inversión este cómo aumentar la calidad de servicio todas las cosas que la empresa necesita entonces yo me di cuenta entonces yo me di cuenta que si yo seguía con ese despertar de la gente en esa forma como lo estaba manejando este no iba a estar bueno quizás sí pero no en la empresa sino en otro contexto ¿no? bueno el caso es que yo hice el cambio yo lo que hago es trabajar en cuestiones concretas laborales ¿no? si hay que mejorar la calidad de servicio todo esto que estoy manejando lo focalizo en lo que es calidad de servicio y las personas después transpolan eso a lo personal y me ha dado más resultados que inclusive lo anterior ¿por qué? porque cuando tú ayudas a una empresa que sea más efectiva y tú logras que la empresa venda el doble o que se aumente la calidad de servicio o que se logre esto ¿qué ocurre? que en ese momento la persona se lleva el instrumento para su vida personal sin el contacto del proceso que puede tener cuando se le hurga a la persona y se le mete el dedo en el ojo entonces yo no toco las personas en términos de crecimiento personal con la profundidad que estaba mencionando ahorita sino que trabajo la visión la alineación misión visión valores principios cómo manejar un cliente conflictivo pero todo esto está dentro del modelo la sorpresa mía después que yo hice el cambio es que la gran mayoría de personas me lo agradecían en cuitas personales esto me ayudó a nivel personal muy buenísimo pero a veces yo en los cursos había cursos que todo lo que estaba ahí no llorando sino del reencuentro consigo mismo de repente todo el mundo estaba llorando entonces me pregunté ¿qué curso es este? porque hay cursos especialmente para que la gente llore y se confronte del cual yo no comparto lo hice y no lo vuelvo a ser más nunca ¿ok? cuando yo empecé a darme cuenta que por ahí no es el camino sobre todo menos en empresas la empresa lo que quiere es productividad rentabilidad retorno a inversión entonces yo focalicé todo en ese norte y para mi sorpresa es lo que te estoy diciendo la gente agradece eso después en las cuitas entonces qué bueno porque no alboroto de la vipers que la gente sale ahí aplicando la tecnología o lo que sea en un proceso completo y le sirve después a nivel personal el proceso de cambio para poder aplicarlo en el otro lado tú tienes que estar convencida de que tú eso lo quieres aplicar en tu vida no importa si vino de lo organizacional o personal o personal o regional cuando tú empiezas a sentir que eso lo que va a hacer crear un estilo de vida mejorar tu calidad de vida entonces tú después eso lo vas a aplicar con la pareja con la familia con los hijos en el trabajo en el país y cuando uno empieza a darse cuenta que ahorita en esta carencia este nuevo liderazgo que yo siento que está cada vez más tétrica la cosa yo pienso que lo que yo descubrí puede ayudar muchísimo a una persona a que empiece a reestructurar cambios que le van a permitir ser mejor persona disfrutar más el estar vivo sobre todo que eso es importante que a veces nos cuesta darnos cuenta que estamos vivos y que estamos despiertos que le vinieron te quais que salvo que salve yo tu en el que circumstances Gracias.